El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, aseguró que ella tiene la lista de nombres de los responsables de los hechos violentos suscitados al término de un encuentro deportivo entre la Unidad Académica de Derecho y Agronomía y se actuará contra ellos sin excepciones, dijo Leal Gutiérrez, tras precisar que no tendrá consideración por quienes se digan protegidos de maestros o directivos. La administración municipal de esta ciudad dejará en el tintero diversas propuestas de reformas al Reglamento de Servicios Públicos, como el de aplicar sanciones a la población que tire basura en la vía pública, y es que en el reglamento vigente se contemplan incluso correcciones contra aquellas personas que no procuren mantener limpios los accesos a sus viviendas, pero no se aplican las amonestaciones correspondientes, toda vez que la administración municipal prefiere educar mediante la prevención y concienciación. El gobernador de Tamaulipas consideró desafortunadas las declaraciones en las que el diputado federal Francisco Ramírez Acuña culpa al gobierno de Nuevo León de la situación de inseguridad que padece esa entidad. Eugenio Hernández Flores aclaró que quien en todo caso es responsable directo de la inseguridad que sufren la mayoría de los estados es la federación. Debemos cerrar filas con el presidente Calderón y al contrario no estar echando culpas, debemos de estar unidos en este combate a la delincuencia organizada porque los enemigos no somos nosotros los políticos, los enemigos reales de la sociedad son los delincuentes organizados. En ese sentido, repruebo el dicho por el señor diputado Ramírez Acuña que en lo personal no tengo nada contra él, pero creo que no es conveniente que nos echemos culpas porque si a alguien le puede echar la culpa es al gobierno general porque ellos son precisamente los responsables de combatir a la delincuencia organizada. Este día arrancó en Ciudad Victoria el programa de rehabilitación de pavimentos que con una inversión de más de 80 millones de pesos, remendará los daños ocasionados por las lluvias a las avenidas primarias de esta ciudad. Las obras fueron inspeccionadas por el gobernador Eugenio Hernández Flores. Nuevamente, muchas, muchas gracias por este gran apoyo que han estado en el municipio. Amamos muy fuerte porque su nación es un grupo de todos los días. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.